hola bienvenidos y bienvenidos a mi canal hoy les vengo a mostrar un shampoo de la marca sabile tal vez tú ya lo conoces este es con queratina pero lo que más me gusta es su nueva presentación es una presentación de litro es más grande y aquí lo dice un litro por el mismo precio de 750 me costó 36 pesos y tiene bastante cantidad si te fijas qué grande está y me gusta mucho porque este shampoo aparte de limpiar tu cabello te ayuda a nutrirlo te ayuda como un tratamiento aquí dice tratamiento con queratina y tiene como unas capsulitas aquí porque al mismo tiempo de darle la limpieza de dejarlo suavecito la queratina es un tratamiento muy bueno para el cabello que nos ayuda a que se vaya recuperando de procesos de cosas que haya pasado es el cabello se reseca por procesos químicos a veces se reseca nada más por el polvo la contaminación y este shampoo nos va a ayudar a que se vaya recuperando su brillo se vaya haciendo un cabello más bonito con más elasticidad y con más suavidad porque tiene queratina tiene pulpa de sábila tiene buenos ingredientes y a muy buen precio este es un shampoo te recomiendo este shampoo es muy bueno económico y te va a ayudar bastante tiene muy buenos ingredientes como yo siempre les he dicho que chequen los ingredientes de lo que ustedes quieran comprar si van a comprar a este algún shampoo cualquier producto chequen qué ingredientes tiene para saber si les va a ayudar o no les va a ayudar este shampoo como les estaba contando tiene queratina dice queratina hidrolizada pulpa de sábila y pues otros ingredientes que ayudan a que haga jabón como que se siente el cabello con más limpieza dice aplicar sobre el cabello mojado masajeando suavemente distribuir por todo el cabello enjuagar y repetir si es necesario para mejores resultados utiliza la línea completa de sábila con queratina y pulpa de sábila esta misma marca tiene crema para peinar tiene tratamiento también tiene varias cosas y ya si tú utilizas todo el tratamiento pues vas a sentir todavía más rápido los beneficios pues es lo que te venía a platicar el día de hoy tal vez tú ya lo conozcas porque es un shampoo muy conocido que la mayoría de personas ya lo ha probado hay personas que dicen que no les gusta para nada otras personas que les ha ayudado mucho porque hay tantas opiniones tan diferentes porque cada cabello es diferente a lo mejor no le puede ayudar a tu cabello porque tu problema es distinto al de la otra persona o tu cabello está muy procesado o tu cabello es natural o tu cabello es muy grueso este rizado lacio entonces a cada cabello le va a ir diferente va a sentirse diferente una persona te puede recomendar que le va muy bien y la otra persona te puede decir que no entonces por eso hay comentarios de todo tipo y de diferentes gustos que muchas les puede gustar a otras no pero si tú no lo has utilizado te invito a que te lo pruebes y ya vas a ver que te va a gustar pero utilízalo correctamente si ya lo utilizaste platícame y déjame que en los comentarios que te ha parecido te ha gustado no te ha gustado esta presentación me encanta porque es una presentación se puede decir familiar que te va a durar más tiempo a buen precio y muy buenos resultados gracias por estar aquí por acompañarme suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y nos vemos hasta la próxima